El programa de arquitectura se encuentra ubicado en el edificio de la Facultad de Artes de la Ciudadela Universitaria Torobajo de la Universidad de Nariño. Para el desarrollo de sus funciones misionales, cuenta con los recursos físicos que ofrece la facultad, el campus y edificaciones de importante carácter cultural de la universidad en la ciudad. Tiene a su disposición un número suficiente de aulas y talleres, así como laboratorios, auditorios, biblioteca, salas de cómputo, áreas administrativas, de investigación, espacios deportivos, áreas al aire libre, de exposición y culturales, espacios destinados al bienestar universitario y servicios. El programa de arquitectura de la Universidad de Nariño posee, dentro de sus instalaciones físicas, una infraestructura que soporta todos los procesos administrativos y académicos al interior del programa. Cuenta con aulas de clase tipo taller, en las cuales se imparten los espacios académicos prácticos, especialmente los núcleos integrales disciplinares NIT, la asignatura trabajo de grado modalidad proyectual y las asignaturas del componente de ideación y comunicación. Estos espacios están adecuados de tal forma que permiten el desarrollo de actividades que fortalecen la capacidad creativa, conceptual, técnica y colaborativa de los estudiantes. Por otro lado, se encuentran las aulas tipo auditorio, diseñadas para desarrollar los espacios teóricos, como las asignaturas, arquitectura de la vivienda e introducción a la metodología de la investigación. El hall de trabajo es un espacio abierto, adecuado con mesas de trabajo, conexión a energía y wifi, destinado para que los estudiantes puedan trabajar de forma individual y colectiva. Al mismo tiempo, se convierte en un punto de encuentro, tanto para estudiantes como para docentes. El programa de arquitectura tiene a su disposición el Laboratorio de Fabricación Digital, FAVLAB, una unidad adscrita a la Facultad de Artes, ubicada en el bloque de talleres de la misma edificación. En él, se cuenta con equipos de cómputo, electrónicos, de proyección, mobiliario y herramientas para la realización de prácticas académicas, y con los servicios de impresión 3D, flotar de corte, ruteado CNC y corte láser. En FAVLAB, se atienden las necesidades de los estudiantes del programa de arquitectura, y especialmente de las asignaturas, taller de fabricación digital y taller de maquetas análogas y digitales. El Laboratorio de Fabricación Digital de la Universidad de Nariño es un espacio destinado, precisamente, como su nombre lo indica, a la exploración de la fabricación digital. Es un escenario, en primera instancia, destinado a atender las necesidades de los programas académicos de la Facultad de Artes, entre ellos, diseño industrial, diseño gráfico, arquitectura, artes, música. Y en el Laboratorio de Fabricación Digital, tenemos los equipos necesarios para hacer procesos de investigación, indagación en la fabricación digital, aplicada, precisamente, a las actividades y los desarrollos investigativos y académicos de estos departamentos. En el FAVLAB, atendemos las necesidades, entonces, de la comunidad académica de la Facultad de Artes, y también tenemos espacio para atender las necesidades del público en general. Por otra parte, el programa de arquitectura cuenta con los laboratorios de instalaciones hidráulicas y sanitarias, suelos, pavimentos y materiales de la Facultad de Ingeniería, para adelantar las prácticas académicas de las asignaturas e iniciativas de investigación, enmarcadas por el componente tecnológico. Adicional a lo anterior, el programa de arquitectura cuenta con un módulo de atención a estudiantes. La sala de atención a estudiantes se encuentra en el primer piso de la Facultad de Artes. Se divide en tres áreas independientes, destinadas a los departamentos de artes visuales, departamento de diseño y departamento de arquitectura. Fueron creadas como un espacio de trabajo y encuentro para profesores y estudiantes. La Universidad de Nariño cuenta con importantes escenarios culturales y académicos que se encuentran a la disposición del programa de arquitectura. En la Ciudadela Universitaria Toro Bajo, se encuentra el Auditorio Luis Santander y el Auditorio del Edificio Tecnológico, con una capacidad de 420 y 100 lugares respectivamente. El Auditorio Luis Santander ha sido recientemente remodelado y cuenta, al igual que el Auditorio del Edificio Tecnológico, con las condiciones físicas y los recursos de sonido, video, iluminación y redes requeridos para soportar todo tipo de evento académico y cultural. Fuera de la Ciudadela Universitaria, se cuenta con el Auditorio de la Vicerrectoria de Investigaciones e Interacción Social, VIS, con una capacidad de 180 lugares, y con el Teatro Imperial de la Universidad de Nariño. El Teatro Imperial es un espacio de confluencia entre la cultura y el arte, siendo el recinto cultural más representativo de la ciudad de Pasto. Este lugar fue construido en 1922 y fue declarado Monumento Nacional en 1996. Igualmente, en 1998 fue declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional por el Ministerio de Cultura. Cuenta con espacios para espectáculos, exposiciones, muestras y un café cultural que permite a la ciudadanía en general sensibilizarse ante los temas culturales y sociales. El Teatro Imperial es una unidad de interacción social de la Universidad de Nariño, adscrita en su dirección a la Facultad de Artes. El Teatro Imperial es un inmueble patrimonial de carácter nacional. Tiene su proceso constructivo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y es uno de los inmuebles más destacados del amplio inventario de la arquitectura republicana que tiene el Centro Histórico de Pasto. Para la Universidad de Nariño es el auditorio primerísimo, es el auditorio donde se realizan los grandes eventos y procesos académicos. El Departamento de Arquitectura tiene en el Teatro Imperial uno de los escenarios más insignes para sus iniciativas académicas del tipo seminario o congreso. Del mismo modo, hacer un inmueble patrimonial es sujeto permanente de estudios e investigaciones que han posibilitado las intervenciones que actualmente permiten la buena conservación del teatro. Pero además, en trabajos como los realizados por los ingenieros William Castillo y Carlos Rosero, hemos podido realizar estudios de vulnerabilidad e iniciativas para el reforzamiento estructural. Del mismo modo, la Universidad hoy cuenta con un proyecto en fase 3 que permite no sólo el reforzamiento estructural de este inmueble, sino su dotación con la maquinaria escénica, tanto en tramoya como en foso, así como toda la nueva dotación en términos de luminotecnia y acústica necesarias para seguir conservando ese primerísimo lugar que tiene el Teatro Imperial en la agenda cultural de la ciudad. El Teatro Imperial también es permanentemente un ejemplo de conservación tratado en nuestros semestres patrimoniales, en nuestros semestres en donde desarrollamos nueva arquitectura en entornos patrimoniales. El Teatro Imperial está conformado por un aforo de 400 personas que hacen que sea uno de los auditorios más grandes al servicio de la agenda cultural de la ciudad. La Biblioteca Alberto Quijano, ubicada en la Ciudadela Universitaria Torobajo, concentra los recursos bibliográficos del alma mater. En ella encontramos las colecciones general, de reserva, de referencia, de autores nariñenses, envenoteca, de tesis o trabajos de grado, de invidentes y colecciones especializadas, entre ellas la colección de arquitectura. Su infraestructura permite el acceso a toda la población universitaria a sus recursos bibliográficos. El programa de arquitectura cuenta con una sala de cómputo para el desarrollo de clases y prácticas académicas con capacidad para 20 estudiantes, ubicada en el cuarto piso de la Facultad de Artes y que es compartida con los programas de diseño y artes visuales. Por otra parte, tiene a su disposición las salas de cómputo del bloque tecnológico de la Ciudadela Universitaria Torobajo, donde es posible desarrollar los espacios académicos que el programa requiere. El edificio tecnológico cuenta con 370 computadores de diferentes configuraciones, distribuidos en 15 salas de cómputo, que se encuentran disponibles para responder a las necesidades académicas de toda la comunidad universitaria, incluyendo los espacios académicos del programa de arquitectura. En el área administrativa, se encuentra la decanatura de la Facultad de Artes y los departamentos de arquitectura, artes y diseño. Específicamente, el departamento de arquitectura cuenta con la dirección, secretaría, sala de docentes y espacios de apoyo. Como parte de esas instalaciones, el programa de arquitectura de la Universidad de Nariño se encuentra una parte de secretaría, donde se hace la recepción de los estudiantes, hay una parte donde se encuentran los módulos, en los cuales los profesores atienden a los estudiantes, está la dirección del programa de arquitectura, tenemos una parte de computadores, donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas, en el posible caso de que nosotros tengamos proyectos con la universidad, y tenemos la sala de profesores, que es este espacio donde nos encontramos en el momento, donde sesiona el comité curricular, sesiona la asamblea de docentes tiempo completo y hacemos otro tipo de asambleas. La sala de investigadores está conformada por siete oficinas y 14 puntos de trabajo, que albergan los diferentes grupos de investigación de la Facultad de Artes, con investigaciones financiadas y en desarrollo. Entre ellos se encuentran los grupos de investigación del programa de arquitectura, Observatorio de Culturas Urbanas y Regionales, o CUR, y el grupo de investigación urbano-regional, Visiones y Estudios, URBE. En la Ciudadela Universitaria Torobajo, se cuenta con amplias áreas al aire libre y escenarios deportivos que complementan los espacios de formación, esparcimiento y bienestar de la comunidad académica. El área deportiva de la Ciudadela Universitaria Torobajo está conformada por el Coliseo Adriana Benítez, donde no solo es posible practicar deportes de salón, sino llevar a cabo eventos culturales y académicos, dos canchas de fútbol, y se está concluyendo la construcción de un nuevo gimnasio universitario. El programa de arquitectura cuenta con los servicios de cafetería de la Facultad de Artes y la Cafetería Central, en donde no solo se atiende a la población universitaria, sino que además se implementan los programas de becas de alimentación otorgados por la Universidad de Nariño a sus estudiantes con menores recursos. En corto plazo, el programa gozará de acceso al nuevo restaurante universitario que se construye en el nuevo Bloque 1, Sector Norte, con una capacidad superior a 300 ocupantes. El Hall de Exposiciones de la Facultad de Artes es un espacio que durante el periodo académico se convierte en el escenario para exponer los proyectos de los estudiantes del programa de arquitectura, así como de los diferentes programas adscritos a la Facultad. Además, es un espacio que acoge diversas muestras de arte y diseño, convirtiéndose en un lugar abierto que nutre la formación de los estudiantes desde diferentes perspectivas. El Centro Cultural Palatino, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Pasto, es un escenario de interés cultural donde continuamente se presentan exposiciones de arte, diseño y arquitectura, de carácter local, nacional e internacional, que propician el encuentro alrededor de diversas temáticas de interés colectivo, la interacción social y la apropiación del conocimiento. El Área de Salud de la Universidad comprende la Unidad de Salud Estudiantil y el Fondo de Seguridad Social en Salud. La primera, ubicada en la Ciudadela Universitaria Toro Bajo, brinda al estudiantado servicios de promoción y prevención en salud y atención de emergencia en medicina general, odontología y psicología. El Fondo de Seguridad Social en Salud, ubicado en la sede de la Vicerrectoría de Investigaciones e Interacción Social VIS, cuenta con áreas administrativas, consultorios médicos, odontológicos, farmacia y gimnasio. Presta servicios médico-asistenciales a sus usuarios en instalaciones propias a través de su red de servicios. Atiende las necesidades de salud de los docentes de tiempo completo, personal administrativo de planta y pensionados de la Universidad de Nariño y su núcleo familiar. Actualmente cuenta con 1.301 afiliados. Desde el año 2008, el Departamento de Arquitectura ha asumido un papel protagónico en el desarrollo físico-espacial de la Universidad de Nariño, gracias a la activa participación de sus docentes y el apoyo de sus estudiantes. Ha adelantado el diseño de las nuevas edificaciones e intervenciones requeridas por la Universidad en todas las escalas, desde el diseño de espacios interiores hasta el diseño urbano, mejorando ostensiblemente las condiciones físico-espaciales del alma mater y la optimización de recursos financieros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!